¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavaline, chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio de 17 días para morir. Estamos realmente un poco raro acá, ¿no? Porque... Hemos querido llegar desde acá abajo, o sea, donde están los crips. La trampa de crips. Y no hemos llegado, o sea, es insólito. Realmente es insólito. Yo la veo desde acá, o sea, yo la veo desde este lado. No sé si estaremos bien o estaremos mal, la verdad. Pero según yo, yo la veo delante mío. O sea, fíjense el punto donde estoy yo. Y fíjense el punto donde estamos yendo. Estoy aquí. Y la trampa debería estar ahí. Pero seguir cavando sin respuesta, o sea, es como un poco raro, ¿no? Y ese medio corazón es como una porquería también. Entonces me voy a tirar un poco más adelante, la verdad. Vamos a ver qué onda. Y claro, picar bajo el agua y hacer todo bajo el agua es... Diez veces más complicado que hacerlo fuera del agua. Y aún no llego, o sea, aún no llego. Es muy raro. Este es el piso supuestamente. Voy a ver si rompo este. Acá llegué. Lo voy a subir. Ahí supuestamente llegué. Lo debería de romperse y ahogar a todos los putos. Esto es cemento. Si yo rompo esto, debería entrar aún más agua. Y no debería haber dañado nada de nada. Entonces voy a entrar y voy a irme para allá. No sé. La verdad que es muy raro. Eso de que no se ahoguen. Está entrando el agua. O sea, está entrando el agua por el otro lado. Por ahí no es. Es por acá. Y creo que entró bien. Creo que no está tapando las tumbas. No, no está tapando las tumbas. Fíjense. Pero. Me parece. Me parece. Aquí entró el agua. De alguna forma entró el agua. Y entró el agua. Mucha agua. ¿Por dónde? Que raro. Entró mucha agua. Por este bloque. Pero no. O sea, no puede ser. Porque. Ese bloque no tiene agua. Entonces. Ah, no. Yo boté el agua mal. Entonces. Ahí pareciera que se están ahogando. Y se ven esta que estornuda. Entonces. Ahí pareciera que sí se están ahogando. Pareciera. Ah, mierda. el agua está entrando y estos tipos creo que les falta agua a un lado de hecho falta una agua a ese lado deberían de ahogarse deberían de ahogarse no sé por qué creo que creo que que hay algo ahí que estamos haciendo mal posiblemente no sé a ver tengo que pensar posiblemente yo creo que hay que cavar un poco más abajo yo creo hacer que no lo voy a esperar porque si no me van a matar vamos a esperar un rostro entonces lo único que yo puedo pensar de acá es que posiblemente necesitemos quitar más tierra esos bloques que están ahí bajarlos aún más eso es como lo que es mi concepto y tirarles agua hacia adentro supongo les voy a sacar un poco más de agua voy a subir un poco la temperatura para que no se refrie la verdad les voy a sacar un poco más de agua se estaban haciendo daño en antes con el agua pero se dejaron de hacer daño se fue a sacar comida o no tengo estas son infinitas o sea todo el tiempo te dan creo que la misma semilla la hemos utilizado billones de veces es realmente muy útil y la zanahoria es la que es la que te da también pero tienes que rellenar con su propia de lo que te da de bota tienes que volver a rellenar traigo dos cubos de agua traigo dos cubos de agua espero con esos dos cubos rellenar entonces no sé si está bien fíjense que ahí hay un pulpo pero no se están ahogando entonces ahí parece que se están ahogando ahí pareciera que se están ahogando pareciera luego vamos a mirar desde el otro lado desde acá deberían hacerse daño ¿no? y como acá no pueden hacer un poco raro chicos raro Marito rarote. Raro, ¿no? ¿Cómo mierda me mataron? Muy raro. ¿Cómo me mataron? No lo sé. Estando ahí, o sea, ni siquiera es que... No sé, muy raro la verdad también esto. Difícil de entender cómo te pueden matar desde ese lado. Pero por ejemplo ese zombi estaba sumergido bajo el agua y tampoco es que se haya muerto. Entonces es un poco... Indefinido. Estos últimos episodios me ha dado con el tema de la experiencia. Definitivamente. Pero no sé, no sé cómo hacer para que funcione bien, la verdad. Porque no está funcionando bien. Por lo menos en mi opinión personal. O el agua no está bien repartida. O no lo sé. Pero ahí es el sitio donde se atascan, ¿no? Si costó ayuda, por favor, es bienvenida. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se ahoguen estos putos? Aquí no estoy ganando nada de experiencia. No me conviene ni siquiera estar ahí. Por ahora no me conviene. No me conviene. No me conviene. No me conviene venir de acá. Mucho más. O sea, aquí voy a sacar más experiencia que del otro lado. Se los aseguro. Fíjense que ya maté uno y me dio mucho más experiencia. Esos tipejos no vienen hacia acá. La cara no conviene mucho más. Mucho más. Si. No sé. Si. Sí. Raro, ¿no? Entonces, de lo raro, raro. han visto las cosas más raras del mundo bueno esta es una de ellas porque ya tengo como una especie de entrada lunar así como que me pongo y los puedo matar sin que ellos me toquen o prácticamente bueno me van a tocar pero no sé y acá me llega más experiencia que allá o sea y allá estoy sacando creo que el doble o sea estoy matando mucho más rápido entonces es aún más raro voy para allá por ejemplo y allá me voy a encontrar con que puedo matar a todo lo que no he matado allá fíjense todo lo que no hay o sea todo lo que no he matado allá o sea hay un montón de zombies y la experiencia continúa cayendo y pareciera que ahora me está llegando la experiencia no todo va pero me está llegando una parte pareciera entonces me tengo que mantener a cierta distancia supongo pero ya estoy en nivel 21 o sea mucho más rápido mucho más fácil ok bueno hay un riesgo que son esos enanos de mierda pero prefiero asumir el riesgo así que nada chicos eso ha sido por el día de hoy ya saben suscribirse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya los veo en un próximo episodio de 10 días para morir y ya saben que si les gusta el canal chicos se pueden suscribir pueden comentar y pueden compartir los vídeos con algunos amigos suyos o con quien sea me haría muy bien que compartan y que me ayuden a crecer chicos realmente esto no sería posible sin ustedes creo que ya lo saben más que claro o lo tienen más que claro que ustedes son muy importantes para el canal y para mí obviamente no sólo para el canal porque con sus comentarios me ayudan mucho y me causan mucha felicidad la verdad así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio